En realidad yo venía dispuesto a plantear algunas cuestiones de orden internacional porque son tantas y diversas y muy importantes las que pasaron y pasan estos días que me había planteado eso. Pero aún ya que quedamos menos, no puedo dejar de hablar sobre el planteo que hizo Mario no para contestarle explícitamente a él, Mario Boronofsky, sino porque creo que merece el tema que planteó, merece nuestra reflexión. O sea, me parece que la Carta 20 fue aprobada de una manera que no fue la mejor. O sea, me parece que cometimos algún error, quizás la apreciación de la urgencia que había, la urgencia existía, existía una urgencia política en el sentido de que Carta abierta se había pronunciado públicamente con la 19 a favor de otra opción electoral y que desde la 19 a la 20 Carta no había hecho ninguna pronunciación acerca de la candidatura que se había instalado por decisión de la presidenta de Scioli Zanini. Y eso implicaba un hueco que era imprescindible que nosotros lo resolviéramos públicamente. Y creo que ese es el principal fundamento de la necesidad o de la urgencia, como decía Mario, de que nosotros sacáramos la Carta 20. Pero lo cierto es que realizar la lectura de la Carta conjuntamente con la actividad de salud, con el foro de salud, implica una contradicción que no supimos resolver correctamente. Porque eso nos llevó a que la Carta 20 quedara en un momento final con una muy escasa presencia de compañeros, lo que él decía es cierto. La gran mayoría dio por terminada prácticamente la asamblea, que había sido muy importante con la presencia del compañero Goyal y los demás compañeros que junto a él asistieron. O sea, era una cosa casi natural que fuera así. Y así sucedió. Y querer aprobar la Carta en el momento final tenía algo de... Había algo fallido en eso. Es decir, se planteó una aprobación, un compañero nuestro planteó una aprobación así, digamos, a libro cerrado, ¿no es cierto?, de la Carta, prácticamente sin ningún debate. No digo que la Carta no lo mereciera. Yo le reivindico la Carta, me parece que estuvo bien, que fue buena. Pero indudablemente esto entró en contradicción y Mario señala correctamente una relación entre ese momento y otro momento de debate de la Carta que no hubo posibilidad de debate. Es decir, creo que eso inevitablemente hace ruido que no fue la mejor situación aprobarla bajo esas condiciones. Yo hoy lamentablemente lo cuestiono. Yo fui parte de las reuniones que dieron lugar a que esa Carta saliera. Pero me parece que ante el hecho concreto de haberla juntado en la misma Asamblea con el problema de salud, se generó un problema que creo que debiéramos analizarlo. Por lo menos desde un punto de vista de reconocimiento de que no fue la mejor situación que tuvimos. Y eso no me lleva a negar la validez de la Carta 20. De ninguna manera creo que la Carta 20 es válida. Estuvimos en esas circunstancias, pero creo que merecería de parte de la coordinación por lo menos una referencia hacia la Asamblea de las condiciones, de las situaciones que tuvimos y de por qué salió de esa manera. Porque si no, es cierto lo que dice Mario, se crea un lugar de molestia alrededor de este tema que nosotros debemos atender. Yo creo seriamente que es así y por eso le pongo un punto de vista sobre esto a hacer una exposición como la actividad que debe hacer sobre la situación internacional. De todas maneras quiero plantear algo sobre el tema internacional porque además otras exposiciones abrieron temas que tienen que ver con el mundo y dentro de ellos hubo algunos que estaban planteados en relación al tema de Brasil que me interesa particularmente. Creo que Brasil está viviendo una situación extremadamente difícil. Creo que se puede tomar de distintas maneras. Por un lado el tema económico y por otro el tema político, si miren la relación entre ambos. Económicamente se ha producido un ajuste de magnitud. En los últimos días 7.000 millones más fueron a parar el ajuste, lo cual implica un achicamiento a pesar que Dilma haya dicho que no se ha variado, no se ha cambiado, ni el plan bolsa ni los planes de vivienda se van a mantener. Pero sí reconoce una ralentización de eso, lo cual implica que son menos fondos, son menos recursos que se destinan a los planes sociales y al bienestar del pueblo brasileño en el marco de una situación de por sí muy crítica por la crisis internacional, donde las commodities han caído en sus valores, donde las inversiones financieras que han sido sostenidos del proceso brasileño en los últimos años están en grave riesgo y donde para ellos es extremadamente importante, como lo era para nosotros en los periodos de los gobiernos anteriores, la calificación de los grandes bancos. Standard & Poor's bajó la calificación y en Brasil se está pendiente día a día, como estábamos nosotros, en qué número está la calificación. Porque eso tiene que ver con los fondos que se retiran del país o con la posibilidad de llegada de financiamiento. Y eso es lo que justifica, digamos, de una manera que yo creo que es errónea, el estadía de Joaquín Levy, el Ministerio de Economía del Ministerio de Hacienda Brasileño. Me parece que es serio, digo que tiene que ver con algunas cuestiones planteadas antes, porque plantearnos los temas de la integración es necesario hacerlo en el marco del reconocimiento de esta situación particular en este momento. Nosotros, por el contrario, debiéramos advertirnos de no seguir el camino brasileño en este momento frente a la perspectiva de fin diario de un cambio de gobierno y donde hay voces que desde afuera y desde adentro también caminan en una dirección que se asemeja por lo menos a este tipo de situaciones. Creo que, por otro lado, esto plantea más, mirando el panorama europeo, mirando el tema del euro y la unidad europea requebrajada, quebrada totalmente, no solamente por la iglesia, sino ahora por lo que pone de relieve la ola indetenible de refugiados políticos e inmigrantes económicos, esto plantea que hay ciertas unidades que no son viables y que nosotros no debemos imitar eso sin respetar, por lo menos, las necesidades de cada país. O sea, que hay un proceso, por un lado, necesario para nosotros, imprescindible de unidad con Brasil, el crecimiento de la integración latinoamericana, pero por otro lado también de respeto a las peculiaridades y la historia nacional que determinan que esos son problemas nuevos, es necesario resolverlo adecuadamente y que no se resuelven de cualquier manera. Creo que merecemos un debate más en profundidad de la situación internacional, porque eso tiene que ver con toda la perspectiva de la situación política argentina y es ineludible tener en claro esa cuestión para ver cómo vamos a seguir adelante. Nada más de conmigo. Gracias.